Buenas tardes, a continuación, palabras a cargo de la ciudadana Tibisay Lucena Ramírez, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Muy buenas tardes, a continuación vamos a leer los ausdicables, los cargos nacionales para los sectores, que como saben, ha sido una elección, como lo hemos dicho desde un principio, bastante diferente, extraordinaria, así que vamos a leer la lista de los ganadores. Constituyente nominal, campesinos y campesinas, pescadores y pescadoras. Braulio José Álvarez, Jesús Ramón Marcano Tenia, José Luis Valera Colmenares, Rafael Enrique Colmenares Cañizales, Enma Ramona Ortega, Gerardo de Jesús Rivas Gil, Blonde de los Ángeles Sangronis Sangronis, Mayré del Valle Castillo Gómez. Constituyente nominal, personas con discapacidad. Emilio José Colina Paz, Linda Lisset Barbosa Peñalosa, Tirza María Martínez Martínez, Luditz Yorlet Ramírez Pineda, María Gabriela Vega Sosa. Constituyente nominal, estudiante, sector público. Yasnedi Lorena Guarinieri Rangel, Isamari Lucía Matute López, José Javier Parra Jiménez, Domiciano José Graterol Olivera, Eduardo Luis Pérez Urbano, Jason Jacob García Nava, Antonio José Galíndez Ballester, Erimar del Valle Malavé Rangel, Noel Antonio de Jesús Jovera Bendaño, Joel Ebelio Cedeño Román, Merwin Enrique Goyarza Perdomo, Taina de los Ángeles González, esto es, constituyente nominal, estudiantes, sector privado. Taina de los Ángeles González Rubio Andara, Oliver Jesús Guzmán Aguirre, Frank Robert Méndez Cardoso. Constituyente nominal, estudiante, sector misiones, David Rafael Villalobos Gutiérrez, Lilibez Coromoto Campos Salazar, Vanessa Yunez Montero López, Elvis Alfredo Méndez Rodríguez, Jordán Alberto Pareles Angarita, José Martín Pérez Matos, Roberto Luis Naranjo Rodríguez, Carmen Elena Rodríguez, Rusmel Javier Sotillo Terán, Eulícez Eliazar Madriz Ibarra. Constituyentes del sector trabajadores, subsector petróleo y minería, Wils Asencio Rangel Linares, Sandra María Nieves. Subsector de trabajadores, sector social, Osvaldo Emilio Vera Rojas, Carlos Enrique López Sánchez, Octavio Nicolás Solórzano, Orlando Enrique Pérez Oropesa, Sandino Rafael Primera Muset, Rodbexa Mercedes, Poleo Vidosa, Telemaco Ramón Figueroa, Rafael Anaximenes Torrialba Ojeda, Ester Tamar Quiaro Vargas, Gregoria Caridad, Laya Morgado, Zula y Josefina Maestres de Acosta, y Alcides Antonio Castillo Jiménez. Constituyente lista, trabajadores, sector, comercio, banca, Eglé de los Santos Sánchez, Fran José Quijada Carmona, Eliana Rosa Leal Natera, Lili Josefina Rincón Urdaneta, Avilio José Echenique, David Javier Ocanto Vegas, Jesús Alberto Guedes Peña, Olinda Mireya Perosa, José Gregorio González Figueroa, Elia Ramona Díaz, María Isolina Leonet Navarro, Constituyente lista, trabajadores, sector, transporte, Francisco Alejandro Torrialba Ojeda, Edison Alberto Alvarado Gil, Constituyente lista, trabajadores, sector, construcción, Marco Tulio Díaz, Francisco Javier García Arón, Raúl Ernesto Román Marín, José Orlando Braca Barrera, Constituyente lista, trabajadores, sector, industria, Ángel Bautista Marcano Castillo, José Gregorio Gil Armas, Ernesto Agustín Rivero Cañas, Yajiris Carminia, Rivas Freite, Gleyman Rafael Vanegas Moreno, Fran Reinaldo Márquez López, Constituyente lista, trabajadores, sector, administración, pública, Franklin Salvador Rondón Mata, Alexis José Corredor Pérez, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, Gerdur Alberto Gutiérrez Azuaje, Jacobo Torres de León, Roberto Jesús García Mesuti, Diva Ilayali Guzmán León, William Rafael Gil Calderón, Euclides Amador Campos Aponte, Ricardo Alberto Moreno Sosa, Emid Hernán Iriarte Bolívar, Luis Enrique Araujo Noguera, David Enrique Freites Garrido, Elvano de Jesús Sánchez Pérez, Esteban Esteve, Arbelo Ruiz, Fernando Ernesto Rivero Ozuna, y Pedro Miguel Arias Palacios. Constituyente lista, trabajadores, sector, servicios, José David Mora, Mercedes Coromoto Gutiérrez Muñoz, Juan José Saladazar Agreda, Raúl Antonio Ordóñez Paz, José Rafael Novoa Jiménez, Ernesto Jesús Antonio Rodríguez Guerra, Luz Coromoto Chacón Mendoza, Richard Verde Briseño, Williams Ergardo Golindano Sedeño, Laura Noelia Larcón Vera, Luis Rafael Carrero Abarca, Nelson Jesús Herrera Pérez, Fernando Augusto de Sousa Morales, Betsy Carolina Rivero Sarmiento. Lista trabajadores, sector economía popular independiente, Mario Silva García, Gino González, Alexis José Tobar, Alberto José Aranguibel Brito, Orlando Antonio Castillo Chirivela, María Alejandra Díaz Marín, Carmen Tibizay Márquez de Miranda, Solelena Musete Primera, Loa Daniela Rivas Díaz, Enma Eleanor Cecín Centeno, y José Misael Chaurán Hernández. Constituyente nominal, pensionados de la región capital, Julio Rafael Escalona Ojeda, Rafael José Argoti Zambrano, Gladys del Valle Requena, Isabel Alberto López Rodríguez, Néstor José Francia Echenique, David Rafael Paravicini García, y Aleidis Argelia Manaure de Costas. Constituyente nominal, pensionados de la región central, Clenticia Matos, Diógenes Atuey Linares Sánchez, Rafael Guillermo Rodríguez Acosta, María de Lourdes León Guibori. Constituyente nominal, pensionados de la región centro-occidente, Blanca Yolanda Romero Vargas, Lilia Rosa Marrufo La Barca, Ida Elena León de Soto, Adán Enrique Áñez Baptista, Miriam Beatriz Rodríguez Dorante, Luis Fernando Soto Roja. Constituyente nominal, pensionados de la región centro-occidente, Blanca Yolanda Romero Vargas. Constituyente nominal, pensionados de la región Guayana, Florentina Córdoba Campos. Constituyente nominal, pensionados de la región insular, Macrina de Jesús Mata de Caridad. Constituyente nominal, pensionados de la región Los Llanos, Freddy Enrique Castro, María Mercedes Martínez de Salazar. Constituyente nominal, pensionados de la región oriental, Lenin Ramón Oliveros, Idalme Marixa Bastardo de Caballero, Marellis Josefina Pérez Marcano. Las personas y los de los pertenecientes a los sectores que no hemos mencionado aquí es porque aún tenemos la tendencia no ha sido irreversible. Este es el caso, por ejemplo, de empresarios. Voy a leer los cuatro primeros, pero el quinto constituyente por parte de empresarios no lo podemos todavía adjudicar, puesto que la diferencia es de entre el primero y el segundo es solamente 11 votos. Y todavía estamos esperando para estar completamente seguros a quien adjudicar en el quinto cargo de constituyente por el sector de empresarios. Leo entonces empresarios, Orlando José Camacho Figueira, Oscar Federico Chemel, Gerson Esteban Hernández Romero y Keila Margarita de la Rosa Martínez. Asimismo, en este momento, durante el día de hoy, se hizo la elección de la región occidente y de la región sur de los constituyentes indígenas. En esas regiones se encuentran las rectoras Tania de Amelio y Socorro, Tania de Amelio en el Zulia, Socorro Hernández en la región oriente en el estado Monagas. La elección de la región oriente en el estado Monagas aún se está desarrollando, pero podemos ya anunciar quienes quedaron en la región occidente y en la región sur. En la región occidente, constituyente Noelí Pocaterra de Oberto, Indira Celina Fernández Duarte, Freddy José Panapera Jorgito, Aloa Jocelyn Núñez Gutiérrez. En la región sur, José Nelson, Mavio Martínez. Todas las personas constituyentes aquí nombradas pueden, a partir de este momento, pasar por la Junta Nacional Electoral a retirar sus credenciales. En el día de hoy, hasta las siete de la noche, siete y media, y a partir de las ocho y media de la mañana y todo el día de mañana. Muchísimas gracias. Los resultados electorales deben estar siendo colocados en la página del Consejo Nacional Electoral a partir de este momento, en cualquier momento. Muchísimas gracias. El Consejo Nacional Electoral... Escuchamos palabras de la Presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tisay Lucena, quien ha dado a conocer esta importante información acerca de los resultados electorales y, por supuesto, quienes quedaron como diputados de la Asamblea Nacional Constituyente por el ámbito sectorial. Allí ha sido una discriminación de estos sectores. Podríamos escuchar algunos de ellos, como el relacionado al de los empresarios, en donde todavía el quinto lugar de esta plancha, de este espacio, está por definirse, ya que todavía no es un resultado que puede considerarse definitivo. Por allí también podíamos escuchar lo relacionado a otros espacios, como el relacionado al espacio de los subtrabajadores relacionados al tema petrolero, también a otro espacio relacionado al de los trabajadores públicos, y también hacía mención que el día de hoy se está llevando a cabo lo relacionado para la escogencia de los ocho diputados por parte de los pueblos indígenas que están siendo escogidos en este mismo momento. Y ahí hacía mención que ya una de las personas que podemos nombrar, conocidas por todos, es Noelia Pocaterra, quien, ya se puede decir, es una de las diputadas de la Asamblea Nacional Constituyente por los Pueblos Indígenas. Solo queda esperar, como bien lo decía la rectora de Isabel Lucena, revisar en la página del Consejo Nacional Electoral, allí los resultados en su totalidad. Puede usted con mayor tranquilidad saber quién fue elegido por cada uno de los sectores. Y ella decía que aquellas personas que ya han sido elegidas formalmente pueden pasar por la Junta Nacional Electoral a buscar sus credenciales, que lo acreditan como diputado, a la Asamblea Nacional Constituyente, hasta las siete de la noche y también a partir del día de mañana. Con esta información nosotros vamos a retornar nuevamente al pase de los estudios. Adelante. Gracias.